El equipo de transferencia de conocimiento les apoya a la comunidad universitaria a identificar cuáles son aquellos resultados potenciales de transferir o proteger. También les ayuda en la búsqueda de información tecnológica, principalmente basada en patentes, acompañándonos también con la división de bibliotecas a formar las capacidades informacionales en la comunidad universitaria. Posiblemente cuando ya hay algún resultado susceptible de protección, los acompañamos en la redacción y formalización de esos registros, ya sea de derecho de autor, de propiedad industrial o de obtenciones vegetales y les ayudamos en el acompañamiento para las negociaciones que se requieran de aquellos activos de propiedad intelectual que tengan de la universidad nacional. Bueno, los profesores, investigadores, estudiantes, incluso administrativos pueden consultar el equipo de transferencia de conocimiento en aquellos casos en donde deseen conocer la potencialidad de protección de sus resultados de investigación, la posibilidad incluso de emprender con aquellos resultados de investigación que se tienen para comentar y aclarar si eso pertenece a la universidad, si pertenece a ustedes mismos, si pertenece a otras instituciones con las cuales se han tenido relaciones, para poderles asesorar y brindar el soporte que ustedes requieran y definir claramente a quién pertenece ese resultado y qué pueden hacer con ello. Para acercarse, para tenerlos, contar con el apoyo del equipo de transferencia de conocimiento, ustedes pueden acercarse a las oficinas del Camino Torres, que están ubicadas en el bloque C6, las oficinas 601, 602, 603 y 604, en las extensiones 10862, 10984, también lo pueden hacer a través del correo de gestión PI, rachalpiso.bog.unal.edu.co, la información completa del equipo de transferencia está en la página de la división de extensión, que se encuentra en www.extension.bogota.unal.edu.co y a través del módulo ERMES ustedes encuentran también un espacio de propiedad intelectual donde pueden hacer requerimientos específicos de derecho a autor propia industrial o obtenciones vegetales.